Luego de semanas de debate, la Junta de Comisionados del Condado de Newton votó porque un monumento en memoria de la guerra civil se ha removido de la plaza central de la ciudad de Covington. En los últimos días hubo algunas manifestaciones a favor y en contra de la remoción de la estatua, una de las tantas en el país que causa molestia por recordar la era de la esclavitud. Aún no se sabe qué se va a hacer con el monumento, probablemente sea guardado. El presidente de la Junta sugirió que en su lugar coloquen una fuerza.